Peggy 18 Creía saber por qué había venido a este lugar. Lo vi. Vi el final. Fue tan real. Pero ahora la verdad parece estar más lejos y nunca sigo teniendo tantas preguntas. Esto no puede caer en manos de la Trinidad. Vamos a pensarlo bien. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La purificación ha comenzado. Ahora depende de mí detenerla antes de que nos consuma a todos. ¿Qué he hecho? ¡Gracias! 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 ¡Dónde está! ¡Gracias! ¡Sé que no es prático! Sé que puedo creerlo Debemos confiar el uno en el otro